¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Hoy es miércoles. Estaba preguntando, ¿qué día es hoy? Porque ya ando perdidísima y es 12, ¿cierto? Es 12. El día de hoy, pues, se celebra, pues, ¿qué más? Cristóbal Colón. Así que muchos están celebrando al señorón que descubrió, pues, América y muchas otras celebraciones, principalmente en Europa. Un saludo muy grande a todos mis amigos que se encuentran en España y que muchas veces nos ven a través de CBBA Radio.com. Y aquí en Houston, Texas, si te encuentras mirándonos a través de Multimedios, bienvenido, porque vamos a tener hoy un programa sensacional. Y bueno, si empezamos el programa, ¿qué tal si nos vamos hoy oficialmente a Mercedes Benz? Donde se está realizando la apertura de lo que va a ser el Fashion Week aquí en Houston, Texas. Vamos contigo, Gaby. ¿Estás ahí? Listo. Está un poquito fuerte la música, lo que no lo ha dicho, o más bien estoy casi gritando. Pero ya comenzó la semana del amor de Houston. Hoy estamos aquí completamente en vivo, demostrándole a Nueva York que Houston también tiene demasiada amor y sobre todo amor, por lo que es el espacio y el talento local. Les voy a contar un poquitito sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, estamos ahí con Gaby mirando las imágenes y pues ahí Gaby se encuentra ahora en vivo y directo en Mercedes Benz. Hoy se empieza el Fashion Week oficialmente para Houston, una semana de moda, así que, wow, Gaby, la vas a pasar muy bien, por supuesto. Voy a seguir, voy a seguir avisándoles sobre los próximos eventos, tengo un poquito de todo, por supuesto, la lista de los demás eventos de Fashion Week. Muchas gracias, Gaby, por ese mensaje que nos diste, pues un saludo para ti, disfruta mucho el Fashion Week, saca muchas fotos, porque seguramente nos tienes que traer la nueva tendencia que va a empezar para aquí, para Houston. Ojalá que ya llegue el calor, porque aquí estamos sudando y bueno, pues estábamos hablando con mi amiga que es Connie. Hola, Connie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, gracias a ti por invitarme a tu programa. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, ya la segunda vez que estoy aquí. Y estamos hablando contigo, Connie, porque vas a hacer una presentación de un señorón, me encanta él, por la trayectoria además que ha realizado en los medios de comunicación. Y no solamente por eso, por la trayectoria en realidad con los libros y todo lo demás, él viene aquí a Houston. ¿Quién es? ¿Hablamos de quién? De Ismael Cala, señores y señoras. Así es. Ismael Cala para mí es un gran amigo y una gran persona, un hombre que tiene un testimonio súper espectacular de su vida. Su familia fue, no sé si tú sabías, sufre esquizofrenia y él fue un hombre que quiso romper todos los paradigmas y las tradiciones y crecer y salir adelante con su mente. Entonces, de eso se trata. Qué maravilla, me encanta, él me encanta, tiene un poder maravilloso de motivar a la gente, de hablar sobre las cosas tal y cual son. Y a través de los programas televisivos, pues él tenía una increíble... Cinco años en CNN con una trayectoria súper increíble. Es uno de los entrevistadores que más ha entrevistado famosos y dentro de ellos está Larry King. Fue una de sus famosas entrevistas, muchos presidentes, muchos famosos. Y con su trayectoria se entregó a un llamado que cuenta él que sintió de ayudarle a los seres humanos a crecer en positivo y a sacar de adentro todo ese campeón que tenemos y que desconocemos. Qué maravilla. Y tú cómo te sientes, cuéntame cómo te sientes tú, porque yo tengo aquí tu libro y además que él va a estar haciendo la presentación de tu libro. ¿Qué es esto? Un reconocimiento gigante, me imagino. Mira, para mí esto es un sueño. Yo te voy a contar un poquito de qué pasó con Ismael Cala. Yo cuando no lo conocí hace tres años, yo quería una foto con Ismael. Todos queremos a alguien famoso que le ayude a uno en su promoción. Entonces me fui a Punta Cana para una foto con Ismael Cala. ¿Solamente para eso? Para eso. Yo iba por una foto, solo, solo por una foto. Cuando llego yo al lugar, al retiro con él, empiezo a llorar en sus conferencias, a mí se me olvidó la foto, a mí se me olvidó todo. Empecé como a renovarme y a drenar toda la energía negativa que llevaba en ese momento. ¿En ese momento ya escribiste este libro, Connie? Ya lo había escrito, sí. Sí, ya lo tenías escrito. Él no me va a lanzar este libro sin leerlo. Entonces pasó que ese llamamiento, ese crecimiento con Ismael Cala, sus herramientas, me dieron tanta fuerza, tanto deseo de ayudar a unirme con él y dar lo mismo que yo doy, porque esto es un testimonio de mi vida personal. Y quise traerlo y unirlo y darle este regalo a la comunidad para crecer juntos. Hoy realmente va a ser un maravilloso regalo, porque déjenme decirles que Ismael va a estar aquí el 2 de diciembre en Houston, Texas, en una gran presentación a las 5 de la tarde, en un evento maravilloso, donde seguramente estará hablando de muchos temas motivacionales, además, donde la gente va a poder crecer, aprender y cambiar su perspectiva. Cambiar su perspectiva, ese es el punto clave, cambiar su perspectiva, despertar, saber que él es una persona que nos va a ayudar a nosotros, a toda la gente que va a ir a romper paradigmas, porque tú sabes que las tradiciones, los paradigmas, eso es lo que no le deja dar un paso más adelante a uno cuando uno quiere salir y a veces, como decimos ordinariamente, tira la toalla por todas esas piedritas que se presentan en el camino y que uno se siente como mi madre, fue así, entonces yo tengo que seguir la misma tradición de ellos, o ciertas cosas así que lo atrajan a uno. Por ejemplo, yo creo que yo, uno dice, yo creo que yo no salgo adelante porque mi familia no sale adelante. O porque también existe el miedo, Connie, ¿tú crees que existe el miedo realmente en los seres humanos? Estamos mirando que el miedo es uno de los factores más fuertes para que no se puedan superar, pero a través de estas palabras de gente como él que ha salido adelante a través de la adversidad, uno crece fácilmente. Es que ese miedo es exactamente romper los paradigmas. Los paradigmas se forman del miedo, se forman de los miedos y eso es lo que no lo deja a uno seguir, porque hay un miedo, hay una inseguridad. Y cuando uno nace con esas inseguridades es muy difícil a través de la vida, sin crecer, sin alimentar su espíritu, poder romper todos esos bloqueos. Por ejemplo, tú, yo pienso que tú tienes que haber pasado su vida, tienes que haber pasado por muchas cosas para llegar donde estás, con tu programa, con ayudando a la gente, que eso es otra cosa muy bonita que yo admiro, el servicio a la humanidad. No, y déjame decirte que no ha sido fácil. Y mañana, pues toda la gente va a poder conocer, inclusive tú, estás invitada a que nos sigan en este congreso latinoamericano, así como estará el señor Cala en Houston motivando. Espero que puedan mis palabras también ayudar a muchas personas. Connie, qué maravilla que estés realmente aquí en nuestra casa y que podamos seguir. Y espero tenerlo al señor Cala aquí en esta silla el día que llegue para poder disfrutar un poco de sus palabras. Sí, no se lo pierdan. Va a ser el 2 de diciembre. Algo muy emotivo, grande, maravilloso. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con ustedes. Quédense donde están y vamos a una pequeña pausa que ya retornamos. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un poquito de todo con Nubania. Regresamos. ¿Estás aburrido de que no resuelvan tu caso de inmigración y que no te cumplan? Entonces necesitas al abogado de la raza Cristóbal Galindo, un abogado amigo, responsable y en tu idioma. Consultas de inmigración, ciudadanía, DACA, DAPA, entre otras. Y lo mejor, la primera consulta totalmente gratis. Llama ya al 713-228-3030. 713-228-3030. Llama ya. Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Hola amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, con un mensaje muy importante. El 11 de octubre es el último día para registrar para votar en las elecciones. Queremos ayudar a toda la comunidad. Entonces, si quieres registrar, vente a nuestra oficina. Te vamos a ayudar y es gratis. Ya sabes, si no votas, no puedes quejar. Y tu voto cuenta. Necesitas votar. Queremos que toda la comunidad vota. Gracias. Y recuerden, amigos, se los recomienda su amigo José Ignacio Cortés. El Big Carro, solo marcar 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Continuamos con la sexy, carismática Bania en un poquito de todo. Ya estamos nuevamente con ustedes. Son las 9 y 14 de la noche aquí en Houston, Texas. Y por supuesto, usted puede vernos a través de CBBRadio.com en cualquier parte del mundo. Además de que nosotros tenemos ya las líneas habilitadas porque estaremos en este mes regalando hasta noviembre 16 comidas para Thanksgiving. Lo único que tienes que hacer es llamar al 844-421-9919. Ese es el teléfono de cabina para que tú puedas comunicarte. Y también recuerda que si te encuentras en cualquier parte, puedes hablarnos a través de Skype. Ahí estamos solamente con CBBRadio. Tú puedes ya entablar una conversación con nosotros. Pero también, si te encuentras en Centro Sudamérica o Europa, tú puedes llamarnos a través de WhatsApp al 281-745-4309. Está el WhatsApp habilitado para hablar contigo. Recuerda, llama ya, pon tu nombre y gana y participa de las 16 comidas completas que vamos a estar donando en Thanksgiving para toda la familia. Bueno, y si hablamos de eventos que me encantan porque hay muchísimos eventos en Houston, déjenme decirles que aquí se me acompaña el señor José Monterrosa y Lupe Olivares. Hola, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No es en vivo. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco sobre el East End Street Fest que se va a llevar a cabo este sábado a partir del mediodía. Vamos a llegar hasta las 10 de la noche y prácticamente tenemos un día lleno de eventos artísticos, lleno de artistas que estarán presentando. Tenemos una gran variedad de artistas, tenemos comida sabrosa de la zona del East End, vamos a tener varias presentaciones artísticas en la esplanada del East End y bueno, para hablar un poco sobre... Bueno, es que yo ya los tenía aquí hace tiempo a ustedes y realmente para mí es una sorpresa porque lo habíamos planificado con mucho tiempo y hoy llegó el día. Llegó el día. ¿Qué tal estamos, Lupe? ¿Ya está todo listo? Vamos, estamos funcionando todos los escenarios que se va a llevar a cabo, ha programado lo del viernes, el día antes, ¿verdad? Para el sábado. Y parece que va a estar el día muy bien para salir afuera y participar en este evento. Tenemos artistas que vienen de California y aquí de Texas. Los Chicano Batman, un grupo de rock indie que está pegando en todos Estados Unidos ahorita. Ahí estamos viendo, perdón que te corte, Lupe, pero estamos viendo ahí en imágenes lo que fue el festival del año pasado. Por supuesto, vemos la diversión, la alegría y mucho baile, mucho festejo. Pues precisamente eso es lo que refleja lo que va a ser el festival, ¿no? Muchas actividades dentro de la esplanada del East End y también presentaciones artísticas. Como Lupe bien mencionaba, Chicano Batman. Sí, ese es rock. Tenemos música tejana de La Diferencia, AJ Castigo, que vienen de aquí de San Antonio, muy buenos grupos. También este tenemos a Mas Pulpo, un Tex-Mex, una variedad de muchas clases de música. Y no hay que olvidar el Dusty también, que fue destinado a un Latin Grammy para este año. Bueno, es que ustedes se vienen con todos, señores. Estamos listos. Parece que vamos a tener un fin de semana maravilloso, de mucha actividad, mucha fiesta. ¿Y qué tal? ¿Van a tener los tickets un precio o es totalmente gratuito? Los tickets los pueden comprar en el sitio web del festival que es EastEndStreetFest.com, EastEndStreetFest.com. Ahí pueden accesar y comprar los tickets para el día del evento. También el día del evento la gente puede pagar, ¿no? Ah, ahí mismo en la puerta. Correcto. Y hay una cosa también que quería mencionar. Vamos a tener varios talleres educacionales antes del festival. Para aquellas personas que se quieren dedicar al área artística, quieren convertirse en los próximos youtubers, pues vamos a tener tres talleres. Son totalmente gratis y están diseñados para estudiantes de escasos recursos de las zonas del Istén o, bueno, zonas aledañas que estén a nivel de high school o college. Vamos a tener un grupo de panelistas muy destacados, ¿no? Dando instrucción. No, la verdad van a tener ustedes un gran evento y con mucha participación. ¿Cómo está el control de seguridad, Lupe, en el lugar donde ustedes van a estar? Muy bien. Tenemos el Precinct 6 del Istén que también con el HPD. Todos los años vienen y nos ayudan. Como somos un non-profit, ¿verdad? Llegan y nos apoyan. Tenemos muy buena seguridad. Y qué bueno que mencionas eso porque definitivamente el lugar es totalmente seguro. Entonces, ¿puede ir la familia con los niños también? Claro. Es familiar. Si tienen niños, pueden ir todo tranquilo. Es un ambiente bien familiar. Ah, qué bueno. Tenemos una zona que es dedicada a la niñez que se llama el Kid Zone y hay muchas actividades para los niños, la comida famosa del Istén que es latina, ¿verdad? Va a haber mucho de eso y pues este, un día fabuloso para todos. Ojalá y vengan. Bueno, a ver cuál de los dos quiere volver a invitar, señores. Adelante y den la invitación para todo el público que les está mirando. Va a ser un espectáculo sensacional. Ahí puede pasar el tiempo con la familia. Todavía no llegó el otoño, así que aprovechemos de salir que tenemos calorcito. A ver, chicos, ¿quién invita? Bueno, va a ser un día bien agradable este sábado a partir del mediodía. Están todos totalmente invitados a que visiten el sitio web de easternstreetfest.com donde pueden comprar sus boletos o los pueden comprar el día del evento. Va a haber música, va a haber comida, va a haber diversión. Es un ambiente totalmente agradable, diseñado para la familia. Pueden pasar ahí horas sentados disfrutando del día y de la música. Sí, en la zona de danza programamos como 20 diferentes grupos de danza de niños de la edad de 6 años a 16 años. Así que grupos de aztecas, grupos bolivianos. Ándale, sí. Ay, 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 bolivianos, claro. Sí, tenemos de los cooperables de San Simón que ya llevan los últimos 3 años invitados, vienen y hacen un show espectacular. Qué maravilla. Muchísimas gracias a ustedes y pues espero que traigamos las imágenes de ver qué pasó ahí. Claro, claro. Y están todos totalmente invitados también aquí en el estudio. Claro que sí, gracias a ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego retornamos para hablar con otros entrevistados, así que no se muevan donde están. Síguenos llamando al 844-421-9919 que el teléfono no para de sonar. Vamos a una pausa. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Ubania. Regresamos. Hola, soy Cristóbal Galino Abogado. Nosotros te podemos ayudar en cualquier asunto legal. En nuestra oficina tenemos más de 50 años de experiencia ayudando a la comunidad. En nuestras oficinas la consulta siempre es gratis. Si usted no gana, no paga absolutamente nada. Atendemos las 24 horas y si no puede venir, nosotros vamos hasta su casa u hospital. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Soy el Mago Cornel y quiero enviarles un saludo magicordial para todos los seguidores de este super, super, super red social CBBARadio.com Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo Armando González, el muñeco, y quiero mandarle un saludo a CBBARadio.com As a U.S. citizen, it's very important to get your voice to be heard. Go and vote. Be there. It's so important. Hola amigos, soy Cristóbal Galino, el abogado de la raza. Planeando salir de viaje, es importante que tenga en cuenta lo siguiente. Si quiere evitar chocar por pérdida de visibilidad o sobrecupo, asegúrese que su vehículo sea lo suficientemente cómodo para sus hijos y acompañantes, así como también tener espacio prudente para sus maletas y objetos que lleve con usted. Las explosiones de llantas son muy comunes en las carreteras, por eso es prudente revisarlas antes de salir y cambiarlas si ya están gastadas. El buen funcionamiento del motor es indispensable para un buen viaje. Revise el agua, el aceite, la batería y los frenos. Cualquier problema en la carretera o en un accidente general, llámanos. Ayudamos a clientes en todos los Estados Unidos y la República Mexicana. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Continuamos con la sexy, carismática Bania en un poquito de todo. Estamos nuevamente con ustedes y es casi finalizando el programa y ahora sí vamos a hablar de lleno sobre lo que será el día de mañana. Bueno, yo ya estoy nerviosa porque el día de mañana voy a estar en una parte dentro de la conferencia. De once y media a doce del mediodía estaré dando una conferencia relacionada a los negocios y las mujeres. Pero aquí yo tengo dos grandes invitados que ya han llegado. Uno de ellos ha llegado de México y el otro, un colombiano. ¿Cómo están, amigos? Es Javier Roncancio y también Juan Carlos Martínez Chuecas. No me olvide de Chuecas, que ellos son conferencistas y consultores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bania, buenas noches. De verdad, mil gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Me honras con esa entrevista. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Estás listo? Tú también eres conferencista. Sí. Más que conferencista, decía Aristóteles, ¿no? El poder de la congregación de la palabra. Eso es verdad. La palabra puede cambiar a cualquiera. Claro. ¿Sobre qué va a ser tu tema? Liderazgo transformacional. Ha venido cambiando en estos... Todo el mundo habla de liderazgo. Eso es verdad. Y habla de liderazgo de la pila hacia afuera. Y decía Gandhi que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la primera parte del liderazgo transformacional nace del interior del líder actual. Ay, qué maravilla. ¿Va a ser un tema sensacional donde cambiaremos mucho nuestra perspectiva a través de tus palabras? Realmente yo espero que así sea. Porque una sola persona cambia es suficiente. No, es que dicen que no importa si uno te escucha y hagas el cambio en uno y ahí sí. Y eso es. Que sea multiplicador. A ver, cuéntame tú, Javier, que has llegado no a ser conferencista, pero tal vez a ser un interlocutor de todas las personalidades que van a estar ahí y de aprender y hacer negocios con ellos. Ok. En el caso de nosotros, como equipo de trabajo, venimos a hacer todo lo que es alianza estratégica. Venimos a hacer trabajo en equipo en Houston para llevarnos este talento y compartir información en Sudamérica como es Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, México. Y con el tema de competencias gerenciales, porque hoy en día el mundo es cambiante, la globalización y toda aquella mente abierta, como lo dice Juan Carlos, es donde uno deje huella, algo va a quedar. Y en una palabra que tú digas que dejes, lógicamente a cambiar. Y venimos a hacer esas alianzas y a trabajar duro y a compartir mucho con ustedes acá. A ver, Javier, tú me estás queriendo dar a entender de que después de ver esta conferencia, tal vez tú quieras llevarlo a tu país y reflejar la misma conferencia con las personalidades para motivar a la gente que está ahí y cambiar. Así es, así es. ¿Qué queremos hacer? Uno, llevarnos el conocimiento, compartir conocimiento y lograr multiplicar este congreso que encabeza María Victoria, Valencia ha sido algo espectacular, algo que de verdad nos hace sentir fibra y compartir con muchas culturas, con muchos speakers, con tanta gente que va a ser en este congreso, la verdad es poderlo hacer y lograrlo empezar a pasar más allá de la frontera. Eso es lo que queremos. Seguramente va a ser un evento maravilloso. ¿Qué día tú das tu conferencia? ¿Mañana empiezas? El día de mañana. Ah, muy bien. Entonces estaremos escuchándote. Es importantísimo este congreso porque es la primera vez que está en Houston. Es la primera vez que se entrega de lleno a la comunidad hispanoamericana. Todas las personas necesitan solamente quizás una sola oportunidad. Y quizás sea el momento de que una de las palabras genere toda esta gran comunidad latinoamericana. Ahora te hago una pregunta, a ver Juan Carlos, ¿realmente las personas no están creciendo como deben crecer en los negocios porque tal vez les falta un poco de apoyo, de escuchar a grandes o de escuchar a motivadores como tú? Gracias por las palabras, pero fíjate, no es que no crezcan porque les falta escuchar, sino que no crecen quizás porque están oyendo. Porque la información hoy día está a todo nivel, al acceso de todo el mundo. Y la gente escucha u oye. El escuchar y el oír hay una gran diferencia. Que estás en tu propio convencimiento, en tu interpretación. Interpretarlo y ejecutarlo. Hay tanta información que la gente no sabe hacia dónde ir. Es una maravilla lo que ustedes tienen. Me encantaría hablar y yo me quedo feliz con este tema. Muchísimas gracias. Mañana nos vamos a estar viendo. Gracias a ustedes. Ahí vamos a entrevistarte más largo el día de mañana. Y seguramente estaremos con todos ustedes. Vania, mil gracias. Mil gracias por tu. Internamente agradecido. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Ya estamos finalizando. Recuerden que CBBA Radio mañana estará transmitiendo en vivo este evento. Así que si usted se encuentra en cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es conectarse vía online a cbbaradio.com y estaremos ahí hablando y escuchando a grandes talentos en lo que se refiere a negocios. Vamos a aprender con ellos muchísimo. Además estaré yo de once y media a doce dando la charla sobre mujeres en los negocios. Va a ser una charla motivacional que seguramente también te cambiará un poco tu visión y tu mente. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y recuerden que aquí en cbbaradio.com nosotros seguimos con mucha programación. Hasta pronto. Un beso para todos. Bye, bye. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. ¡Compaña! Un poquito de todo, sí, sí.